Pues respecto a lo que decías, Carlos Ferreira, la Procuraduría de la República aseguró que no se tiene información que involucre al director del aeropuerto, Héctor Velázquez Corona. Y sin embargo dice que la Procuradora, que están solicitando información sobre ese director a los Estados Unidos y que si la tiene, la presente y estamos en eso. Pero no hay información al respecto, dijo Marisela Morales Ibáñez. Si van a investigar, que sea general, todas las personas que se deriven de esta investigación serán analizadas. Y por otro lado, tras recibir los videos donde fueron grabados los movimientos de la zona donde ocurrieron los hechos, es de donde saldrá la hipótesis principal y si hay otras personas involucradas en el hecho. La licenciada Marisela Morales Ibáñez dio a conocer en primer lugar que se investigará a ese Héctor Velázquez Corona y de acuerdo con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, este hombre otorgó facilidades a diversas organizaciones de narcotraficantes para que introduzcan y embarquen cargamentos de droga desde la terminal aérea hasta convertirla en el corredor más importante del narcotráfico en el Distrito Federal. Esto va a estallar involucrando a cuántos, imagínate nada más, si el propio director del aeropuerto está en entredicho y luego las altas jerarquías de la policía federal. Llama la atención que no lo hayan corrido de inmediato, sino que lo estén como defendiendo incipientemente. Yo creo que él es, estás cercano a alguien, muy poderoso. Es que están esperando a que agarre un avión, que le va a ser muy sencillo, porque está ahí en la puerta de su oficina, y después desaparezca. Bueno, hay una cuestión que es importante, Héctor, es del círculo más cercano al presidente Calderón. Ahí está. De otra forma ya estaría en la calle. Sí. Por eso está ahí. Y de ahí el riesgo de que embarren también al presidente Calderón, aun cuando no tenga nada que ver. Cuando hemos oído de traficantes de personas, bueno, pues es normal en un punto neurálgico como ese. Y cuando han descubierto cargamentos o burreros, ¿no? Personas que por su cuenta se meten en estos problemas. Pero la sorpresa mayor fue cuando nos dimos cuenta que empleados de una compañía aérea importante burlaban los filtros de revisión porque conocían el trasiego de personas y equipaje y movimientos. Y hasta que llegaron a España fueron localizados, culpados y exhibidos. Pero hay que recordar también que la principal vigilancia del aeropuerto está encomendada a una agencia española. ¿Todas esas irregularidades? Aquí va a ser un salpicadero. Si es que se descubre todo. Sí. Y curiosamente, tanto sobrecargos como copilotos que se vieron involucrados en este tráfico eran de la línea que tiene prácticamente la exclusividad en la terminal 2, que es Aeroméxico. Entonces ahí vas encontrando también una constante en estos vuelos, en esta compañía aérea, que también se puede ver seriamente comprometida, involucrada. Porque en un breve resumen que hicieron de todos los vuelos que han transportado droga desde Venezuela y desde Colombia y que en algún momento han estado aquí en el aeropuerto y que han sido decomisados y aterrizando el avión, son vuelos de Aeroméxico. Fíjate que los compartimentos de carga son manejados sin que haya una inspección realmente minuciosa. Y luego los que abastecen de cacahuates o elementos... ¿La comida del aire? Sí, sí, sí. La comida gourmet. También tienen plena libertad. Sin embargo, los que han sido mayormente señalados en la descarga de esta droga que viene de Sudamérica son precisamente los que manejan los carritos de equipaje y las vistas aduanales. ¿Cuánto hace que llegó un cadáver o fue a una central de autobuses, verdad, no a la aeropuerto? Ah, una central de autobuses, ¿no? Que llegó el paquete. Sí. Nadie lo reclamó. Venía de Acapulco. Venía de Acapulco. Pero así fue por autobús. No les alcanzó para el avión. La terminal sur. Ahí te mando, vieja tu tío. Y ya. Pero tranquilamente un cuerpo humano, transportado en un servicio público. Empacado y bien empacado porque no goteó ni nada. Es llegando a la terminal que se dan cuenta, el mismo maletero que es el que te abre y la caja y le empieza a recibir la contraseña. Ahora, hasta robo de maletas, acuérdense que ha sido una queja constante de viajeros. Es que son el colmo. Te quitan una loción hidratante porque está en aerosol, aunque esté nueva y sellada. Te quitan una navajita, una limita. Un corta uñas. Te lo quitan y tienen ahí su contenedor de basura. Y los muy desgraciados te están dejando pasar toneladas de cocaína. Y además dice basura. Y nuevecito todo. ¿Ves? Ay, mi loción. Ay, mi corta uñas, juguetes, todo. Y con un cinismo y se ríen los policías y los agentes. Pero por otro lado, en la trascienda, están dejando pasar la cocaína libremente. Bien por ellos. Además, la mayor parte de los viajeros no reclama las cosas que le quitan porque le dicen, lo vamos a embarcar, regístrelo. ¿Qué vas a esas horas a ponerte? Imagínate. Entonces, se queda ahí. No, para que te lo devuelvan. Se queda ahí, pero lo que yo hice fue ir a tirar a la basura lo que no me dejaban transportar. Pero para que te lo devuelvan, Héctor, tienes que meterlo en un paquete especial, documentarlo. Y cuando ya estás adentro a punto de tomar el avión, desde luego que no puedes hacerlo. Porque tienes que salir, entregarlo en el mostrador, documentarlo, y luego al llegar allá, te lo entregan. Ya no. Yo tengo entendido que ya no. En ese momento te quitan la mercancía y la tiran en un contenedor gigantesco y que además dice cínicamente, basú, te lo tiran ahí. Ya no son esas urnitas de cristal transparente, son contenedores enormes y hasta encestan los condenados con mucha burla y con mucho cinismo.